Hola amigos y amigas, bienvenidos a otra noticia más de Dan Noticias. La famosa cantante mexicana Paulina Rubio se convirtió en tendencia esta semana y no precisamente por su talento, sino que fue protagonista de infinidad de memes y chistes en internet. Aunque la mayor parte del tiempo se deja ver muy glamurosa, en esta ocasión la chica dorada fue captada por un paparazzi haciendo su necesidad en la playa. Las imágenes del bochornoso momento fueron dadas a conocer en el programa de televisión español Fiesta de Telecinco. En las fotos se ve a la intérprete de Yo no soy esa mujer con un vestido negro y un sombrero disfrutando de una tarde de playa con amigos, cuando se alejó del grupo claminando por la playa y de repente aparece agachada en medio de unas rocas, presuntamente realizando sus necesidades fisiológicas en plena playa. De acuerdo con los reportes, Paulina al parecer tuvo que tomar unas piedras y agua del mar para limpiarse. Este programa no especificó la ubicación de la playa. Pero esta no es la primera vez que pasa esto, ya Rubio es reincidente. En 2013 un paparazzi la intentó extorsionar con unas fotos de ella orinando en la playa y ella misma las publicó en Twitter para parar el chantaje. Este incidente desató opiniones divididas entre los internautas, pues algunos aprovecharon para burlarse de esta acción tan natural y otros criticaron la poca ética del medio de televisión que las compartió. Por su parte, la cantante mexicana ha decidido ignorar los comentarios y el jueves 20 apareció en su cuenta de Instagram con una foto donde se le ve contenta por ser parte del programa Mira Quien Baila. Sin tocar para nada la polémica, se ha enfocado en su nuevo lanzamiento en colaboración con Mafio, la cual lleva por nombre Me Gusta. Y tú, ¿qué opinas de las acciones de Paulina? Déjanos saber en los comentarios y no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que el video llegue a más personas.